¡Vamos! ¡Corre! ¿Te marchas, poeta? Sí, me voy Oh, vaya Creo que hay dos clases de gente en el mundo Los que se van y los que se quedan ¿No crees? Yo no lo creo así ¿Entonces qué opinas? Pues que hay dos clases de poetas Los que dejan huella y los que no la dejan Eso sí es cierto Yo no lo creo así Porque nunca has leído un buen libro No sé muy bien a dónde voy Pero echaré de menos un folio en blanco I was born under a bell vine star I was born under a bell vine star Maybe a thousand wafers rain over your face However, it doesn't matter if you're a man with a race I was born under a bell vine star Fucking life is hard when you see her right to the eyes Maybe come the end when all the things seems to be well But remains the happiness you bring people around And that's just the people never forget I was born under a bell vine star A bell vine, bell vine star A bell vine star Gracias por ver el video.